En primera instancia agradecer la invitación para esta noche en donde están haciendo el lanzamiento oficial de este nuevo torneo, el décimo, como bien ya decían quienes hablaron antes de mí. Sin duda que 10 años llevando adelante un torneo de esta característica significa que el trabajo se viene haciendo bien y sin duda que año tras año el esfuerzo se debe redoblar porque como siempre decimos tenemos que tratar de que lo que viene trate de superar a lo anterior, de esa forma estaríamos sin duda siempre creciendo. Uno lo ve a nivel municipio, bueno sin duda que en el club tiene que pasar lo mismo, este décimo torneo sin duda que puede tener otras connotaciones a los anteriores, deben haber aprendido de algunos errores por llamarlo de alguna forma, que sin duda han sabido asimilarse y hoy poder estar en esta cantidad de participantes que bueno también se ve un poco siempre disminuida, siempre ahí hablaba con Julio, esperaban un poco más tal vez, pero bueno la situación tal vez económica y las otras cuestiones también que rodean un poco a lo social ya o con estas cuestiones que estamos escuchando, que vivimos cada vez que prendemos el televisor con respecto a esta pandemia que ya no han denominado de esa forma, bueno en mayor o en menor medida puede afectar a la realización de algunas actividades. Obviamente darle la bienvenida a quienes nos visitan, por lo que me decía Julio, hay algunos chicos que ya han venido a otros torneos, otros es la primera vez que están aquí, así que bueno darle la bienvenida a todos, que disfruten de esta ciudad, que ojalá se lleven el mejor de los recuerdos de aquí, de nuestra hospitalidad, de nuestra ciudad en sí, de estas instalaciones de este club, que hoy estamos particularmente aquí en Central. Sin duda que es muy valorable y como bien decían ellos, el apoyo que se le dio permanentemente desde el municipio a esta actividad, como a tantas otras, no solamente de este club, sino de las distintas instituciones que tenemos en la ciudad. Si hablamos de este caso puntual, hoy que estamos aquí en Central, desde el primer momento, cuando se comenzó con la construcción de la cancha cero, la cuarta cancha de este club, sumado, como bien decía Julio, al frontón, y no solamente eso, sino a distintos aportes y ayudas que fuimos dando desde el municipio, particularmente en el tenis, aquí a nuestras espaldas, se están terminando y muy poco a inaugurar la construcción de unos nuevos vestuarios para el fútbol, en particular, que también, si Dios quiere y todo va bien, en pocos días estaremos dando a conocer y participando del lanzamiento del primer torneo Zabalito de fútbol infantil que organiza aquí en Central, y bueno, desde el municipio hemos ayudado y mucho para que se puedan construir esos vestuarios. Obviamente el apoyo va a estar para el torneo propiamente dicho, y bueno, sin duda que eso refleja el compromiso que tiene el municipio con todas las actividades, en este caso en las deportivas, pero también en las sociales y en las culturales, y bueno, siempre uno insta que se redueble y no se esfuerza, porque eso es muy importante para la ciudad, muchos de aquí se van a llevar, ojalá si sea un buen recuerdo de nuestra ciudad, eso es lo que uno pretende cada vez que lo visiten. Y bueno, agradecer como siempre la presencia de todos ustedes, de los medios de comunicación, que sin duda son los partícipes importantes para que todas estas actividades puedan ser difundidas, y que puedan ser sabidas por toda la comunidad, obviamente lo van a hacer ellos, pero invitar a que se acerquen a ver los partidos de fútbol, desde muy temprano hasta la tardecita a partir de mañana, por lo que me decía Julio, van a estar comenzando los juegos, y bueno, sin duda que al que le guste el tenis, o a aquellos que no le gusten y que sean un poco curiosos que vengan, porque sin duda que eso también sirve a que el torneo vaya creciendo, que se haga conocido, y calculo yo que como todo jugador cuando entra a una cancha, no es lo mismo jugar sin nadie, que tener a alguien al menos que lo aliente, que lo apoye, que lo aplaude en una jugada, o que lo levante por ahí ante un error, así que invitar a todos que vengan a participar, porque sin duda eso va a hacer a que el torneo crezca, así que de parte del municipio darle la bienvenida, y bueno, reiterar las gracias por haberme invitado a participar de este momento.